TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Le cumplimos a 52 familias utanas, viviendas de interés social digna para nuestros niños, madres y padres. La urbanización Villa del Bicentenario avanza en un 98%. En los próximos días haremos entrega de 52 viviendas de 72 metros cuadrados, 100% habitables, construidas en ladrillo estructural a la vista, gracias a nuestros beneficiarios por sus aportes y paciencia. A todas las personas que han contribuido para que nuestro proyecto sea una realidad, con gran orgullo y felicidad evidenciamos los avances de esta importante obra que hemos luchado y gestionado durante mi administración. Y antes de la misma, estamos seguros que cambiará la vida de estas familias en Sotamarchán, afirmó el alcalde Wilmer Castellanos. TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en el ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio por favor, por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe. Porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.